Palabras presas, que se escaparon de mis labios, que idiota, que idiota Se devuelve a ser durado en mi Cómo te perdí, te perdí Pero la verdad, no quise ser No, no Te juro que amarte mal ya no podría Yo lo he dado todo ya La vida mía se me ha escapado y sé Que no tendrás más nunca Mi amor Mi amor Y se me falta el alma Se destruye mi vida Tú eres mala mami, tú eres mala Al pelo sal que no me regalas Tu caricia Que no es mi destino Siento que me muero Y mientras más Más siento que te quiero Y sé que no fui bueno contigo Y sé que amarte te tiraste Y me lo pasas Con ready, tú y de todo Jamás sabía llorar Yo ya no voy Y sé que no fui bueno contigo Y sé que no fui bueno contigo